De esta información de México nos vamos hasta Los Ángeles, porque ¿qué creen muchachos? Este fin de semana la actriz y cantante Lorena Herrera estuvo como invitada de honor en un evento de la comunidad gay del este de esta ciudad. Y su figura no pasa inadvertida, la verdad es que está guapísima para muchos, por eso le preguntamos ¿qué hace ella para lucir tan espectacular? Ay, pues no sé si eso sea cierto o no, pero lo que sí te puedo decir es que de lunes a domingo yo voy al gimnasio, me cuido mucho, cuido mucho mi alimentación y cuido mucho también lo que pienso, eso es muy importante y tratar de estar de buena actitud siempre. Ay, con la actitud uno se pone bien, pues hay que tener mucha buena actitud para vernos como Lorena. Claro, ella tiene buena actitud, además va al gimnasio y hace una dieta balanceada. Ay, con la actitud uno se pone bien, pues hay que tener mucha buena actitud.